muy buenas a todos bienvenidos a survival jago bienvenidos a mi canal como veis estamos con subir a templarios muy buenas buenas y hoy estamos para que os sitúe más o menos en el castillo vale ahí lo tenéis aquí está el puente y demás vamos a tirarnos al pantano porque yo para ahí salto demasiado pronto porque aquí vale aquí mismo tenemos la entrada a una cueva de un artefacto vale entonces voy a equiparle en la montura a la antorcha yo no tengo pues igual se puede fabricar falta fibra que más tenemos flint antorchas a ver tengo aquí que hace falta me hace falta madera y no tengo madera pero eso se arregla fácilmente tengo tengo yo ya está que la mantis es polivalente tío métela aquí en voy a hacer un par de ellas a ver y mantis que hace trompo que vale ya te veo ya tienes equipada la antorcha ala vale la entrada vale estaba pues la gente se veía más fácil vale chicos la lleva o aquí está creo sí aquí es he perdido una antorcha entonces lo que no sé es qué pasa con ella porque me he metido en el agua a mí las pares se vuelve a alimentar y vale 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 lo que voy a hacer es subirse un poco el gama para que veáis vosotros también un poco más no un poco más al 5 lo he puesto yo al 5 yo creo que con el 4 igual es suficiente pero bueno lo vamos viendo han puesto aquí antorchas alguien ha debido entrar y ha puesto antorchas y demás entonces es curioso no sé para qué plantan aquí antorchas no sé si es para guiarse o algo no me he fijado de si hay algo dentro a ver supongo no me deja no me deja acceder así no no hay nada está vacío pero bueno nosotros ya vamos iluminados así que nada vamos para adelante los illuminati perdonad por los pequeños saltos vale pero es que eso es que está cargando la cueva vale entonces va a pegar algún que tolagazo lo que es tripante tío son los bichos que hay aquí dentro porque antes he visto un raptor y no sé qué más he visto no sé es bastante peculiar un terror beat ¿sabes? sí un terror beat también o sea ha sido un y esto que hace aquí no sé y bueno vamos a ver qué nos encontramos por aquí se supone que aquí hay un artefacto ¿vale? a mí lo que me rayo un poco son las artropoleuras tío porque de un de un escupitazo te rompe la armadura eh no no llevo armadura pero eh la la pica sí ¿sabes? ah también es verdad claro que las armas de la mantis te las rompe no había pensado en eso es verdad vale ahí acaba no es que no quiero menterme para que no se rompa la antorcha pero quería ver si había por ahí algún movimiento más o algo pero no lo había sí lo he fichado a dormir vale madre mía que de pinchos hay aquí esta cueva es exactamente la misma desde la que se puede entrar por el castillo ¿vale chicos? es enorme o sea esta cueva es muy muy bestia ahora la vais a ver y os vamos a explicar por dónde caeríais ¿vale? por dónde apareceríais ¿verdad? eh cuando entréis por el castillo lo que pasa es que entrando por el castillo hace falta oxígeno y y demás ¿vale? porque es que entras por el agua eh esto me ha llamado la atención que hay aquí cosas iluminadas y demás es curioso ¿aquí hay algo? nada no veo nada no veo nada mira que hay aquí ¿dónde? aquí anda mira compañero ya sé ahí pues será un 450 compañero nada caen de un golpe que mapa ¿verdad? no pero la verdad que esta cueva es muy bestia o sea aquí tienes que entrar bien preparados gente bien bien preparados no hay nada por aquí a ver mira mira ¿te has levantado? ¿te ha levantado? ¿te ha levantado? ¿te ha levantado? ¿te ha levantado? mira aquí arriba tío hay como un escalón a ver si conseguimos llegar ahí arriba si lo he visto pero no sé yo nada ah mañana yo creo que es por ahí llega el ferrari ¿verdad? vale creo que es para arriba si vale a ver ¿qué tenemos por aquí? ¿qué tenemos por aquí? nada 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 ¿qué? ¿te has caído para abajo? claro claro es que vas con el ferrari que no sé uff aquí lo que das al agua tú aquí hay una zona que lo que das al agua ¿sí? sí y el problema es que ahora no puedo subir a ver eh ¿me podrías guiar hacia donde has ido? a ver si nos encontramos porque es que yo no sé dónde estás eh estoy en el vale he caído aquí estoy en el escalón ese que has dicho antes grande en el que decía yo que había que poder subir por ahí o algo sí vale o sea ¿sabe subir hasta ahí donde estábamos? ¿hasta el principio? vale a ver voy era aquí por aquí por dónde por aquí yo estoy esperándote en el altillo vale habéis ido con la zona ahora vale date la vuelta date la vuelta te he visto ahí la luz de la antorcha vale te veo es por aquí a ver es que es muy bestia esta cueva tío es muy muy grande yo eh he tirado por aquí abajo creo que ha sido por donde me he encontrado camino sí por aquí por eso habrán puesto un torcha para aquí ya sí por aquí hay final ya puede ser y por aquí para abajo no sé no me da tiempo a explorar ¿qué hay? aquí da la zona baja que tiene agua vale he escuchado algo he escuchado algo eh cascadas madre mía madre mía esto escala todo tío 4x4 sí sí totalmente a ver arriba arriba a ver sí ves ahí es agua yo creo lo que es eso eh pero es agua tío es una cascada lo que pasa es que hace unas cosas muy raras y parece como que hay algo yo también me he chinado vale pues aquí no hay nada cada vez que haces eso me pega el agazo tío hemos venido por ahí vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí a ver que hay vale no es muy profundo aquí ni nada tiene hambre ¿verdad? a ver ahí tenemos por aquí no tiene nada no, no hay nada aquí no tiene nada el juego no sé es que está mirando tío se supone que en esta cueva había un artefacto pero lo que tenemos que es que no se oye ni ruido no hay enemigos ¿sabes? o sea es muy cueva pero que no tiene nada más que pelotillas de estas o de estas y aquí no hay nada de nada, de nada, de nada joder tío es que pareces un rayo tío que se le va es fou, fuh, fu, 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 fu eh, yo sí las gas se me ha quedado pillado ¿tú? ¿sí? ahora esto viene una salida vale sí, esta es otra salida pues aquí no hay nada entonces ¿eh? vale ¿aquí no hay nada? no sí, me está pegando a mí las gas ahora también vale pues es que no sean de más cuevas Vamos a hacer un corte, ¿vale? Vamos a ver si encontramos alguna información más por ahí, ¿vale? Para ver si encontramos alguna cueva que tenga un artefacto de verdad Y cuando la tengamos fichada, volvemos ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Qué heavy, dude! Bueno, chicos Vamos hacia el volcán otra vez, ¿vale? Porque se supone que hay una cueva allí Pero es que veníamos por la costa, ¿vale? Y mirad el pedazo de casoploncio que se ha montado aquí el colega ¿Tiene ahí los artefactos el tío también? O sea, mirad la crafteada que se ha metido el colega, ¿eh? O sea, porque es que tiene sus casitas, sus casitas, invernadero, que si tal ¡Madre mía, qué guapo, tío! Se lo ha montado muy bien el colega Muy, pero que muy bien Sí, señor Está muy guapo Bueno, cuando estemos allí volvemos ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Bueno, chicos Creemos que hemos encontrado la cueva, ¿vale? Está un poco escondidilla O sea, os voy a poner el mapa para que lo veáis más o menos donde estamos ¿Vale? Estas son las coordenadas La hemos encontrado por suerte, básicamente Tienes que fijaros que hay unas cascadas secas, ¿vale? Hay una aquí y otra al otro lado, ¿vale? Y justo está en medio Entonces vamos a ver si es aquí o no Hemos entrado un poquillo y hemos visto que hay lava y demás Entonces creemos que sí es aquí Pero... Vamos a ver cómo es todo ahora en breves A ver... Me he subido el gamba al 4 Para que veáis un poco mejor Porque la verdad que no se ve precisamente nada bien Cuidado con la carrera por aquí Sí, sí, sí Lo que estaba pensando Que sí lo voy a usar poco Aquí hay recursos y demás Lo que no llevo es antorcho ¿Dentro no tienes antorchas? Dentro del bicho te había dejado dos, creo No, no tengo Ah, espera, espera Escucha, falsa alarma Esta cueva no es... No es cueva No Esta no es Bueno, chicos Seguimos buscando Hasta ahora Hasta ahora Bueno, chicos Ahora sí que sí Esta sí es la gruta de los dragones Vale ¿Qué te ha pasado? Estás quemado Y se supone que por aquí Vale Tiene que haber En una cueva o algo así Tengo entendido Un artefacto Vamos, es lo que han dicho La gente del server Entonces tampoco sé exactamente dónde Pero por aquí En algún lado Deberíamos demostrar algo así Yo creo recordar Sí Que la cueva No está a ras de suelo Está alta Sí Vale Y lo recuerdo De cuando vine una abeja Por un huevo, creo Y está Alta Un huevo Vale, por aquí no se puede subir Confiemos en la mantis Que podrá saltar bien Mierda 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 Ala Intenta sacar la mantis De ahí, porfa Y así es como se pilla ¿De dónde está la mantis? Pues bajo la lava Lo que no sé es por qué no me dejaba subir Pues me parece a mí que se va a quedar ahí Sí, ¿no? Vale Qué guay Le estoy dando, pero... Ni caso Está abajo de... De todo Tengo que seguirme Pero no sale Vete en... Vente en una argentavis Eh... ¿Hay alguna argentavis aquí en base? Sí, uno que he traído yo Sí, sí Vale Voy A ver Eh... Siento comunicártelo Pero va... Va a parmar Va a pillar, ¿no? Vale Cago en ¿Qué otra? A ver si... Está yéndola para acá ¿Tiene vida, mi tío? Sí Algo aguantará No sé cuánto Pero algo aguanta Creo que ya hay, tío Es que a ver Lo de las cuevas es bastante relativo, chicos Porque... Eh... Te marca puntos, ¿vale? Pero no te dice si hay artefactos o no hay artefactos en la wiki No queda nada, claro En algunos Te pone que están, ¿vale? Y por ejemplo En la que hemos entrado al principio Se supone que ya había un artefacto y ahí no hay nada Entonces no entiendo yo cómo va el tema Eh... Como es muy nuevo el mapa Fallen estas cosas O sea, la gente va descubriendo cuevas y les va diciendo O sea, no hay otra Entonces... Puede que tengamos suerte Puede que no tengamos suerte En las dos últimas cuevas que hemos encontrado Esas las encontré yo O sea, no... No ha sido de otra manera como las hemos encontrado Pues... ¿Sabes qué? Que pilla, ¿o qué? Que te he salvado la mano ¿Sí? Oh, qué guay Chachi ¡Uf! ¿Qué? ¿Cuánta vida le quedaba? Uno, dos, tres Diez mil, tío Sí, pues no estaba quitando Le quedaba diez mil de vida Estaba en la mierda Sí, sí, no, no Me quedaban a mí Me estaba rezando mil de daño por cada golpe Así que... Dos mil le estabas quedando a la mantis ¿Ah? Sí, ¿no? O sea que... Se lo ven tira en un momento A ver, ¿cuánta velocidad tienes tú, hijo? Venga, vamos a ir un poquito de... Pero chida Se ha quedado tocaísima, tío Vale Eh... ¿Tienes algún arma tú para defendernos? Igual la mantis había dejado alguna cosa ahí dentro Yo tengo la pica que tiene mi... Sí Mi de esta Mi mantis dentro No tiene más nada Veinte flechas Tira china Eh... Tres lanzas de las normales Sí De... De madera Pues estamos apañados, ¿eh? Un arco Una flecha tranquilizante Ya, seguí mirando a ver qué más hay por aquí Vale Ya estoy aquí Y en la tuya un hacha Pues me voy a pillar el hacha Para poder defenderme si me ataca algún bicho Toma Y ya está Y te voy a dejar Toma, toma Te voy a dejar esta aquí Y... Dentro de tu... Vale ¿Tú tienes algo con lo que defenderte, cuerpo a cuerpo? Eh... Sí Tengo tres de estas de madera Vale Pues hacemos una cosa Eh... Ponte debajo que te llevo... Y vamos a ver si encontramos la cuerda con el argentavis Chava por arriba Dale por arriba Sí, sí, el problema es que hay dragones también Pero no, aquí no es Yo creo que es más adelante, tío No veo un ñordo Yo recuerdo que vinimos a por un huevo Estábamos en el otro server Ajá En el arquería creo que era No me acuerdo Y vinimos a por un huevo Que me acuerdo que estuvimos grabando No sé si te acuerdas De cómo pillan los huevos Sí Pero es que yo recuerdo De la ubicación activa de la cueva Pues por aquí Creo que era por aquí Por uno de los puentes esto En la zona de la izquierda Espera Dale un momento Ay Es que tenía que subir el gamba Te he dejado en el suelo, ¿verdad? Valle No Dale por atrás No No me deja cogerte No te quiero Ahora Quiero recordar que era por acá Aquí, 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 aquí ¿Ves cómo era alta la cueva? Sí, pero aquí no hay nada No, no, por aquí, tú ¡Eo! ¿Por dónde? ¿Y? Falta, tú Esto no lo había visto yo Ah, sí Pues va a ser por aquí Joder, pues Ni la había visto O sea, mira qué pasó con el Argentavis Por ahí, tío Y no he visto nada Mira, aquí está Joder Qué fácil, ¿no? Luego tiramos para arriba, ¿eh? Que tengo que ver a dónde lleva esto Qué simple, ¿no? No, mira, pídate Qué rápido respawnea esto A ver, a ver Y igual es porque estábamos los dos Y ha sacado dos En vez de... Ok, no sale O sea, cuando lo he quitado ya estaba Otro ya, tío Puede ser por eso, ¿eh? Porque estábamos dos Qué raro Aquí hay recursos Aquí hay recursos No he dormido, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, no, no Una piedra Joder, no le he... Digo, estoy ciego, tío No he visto la cueva No he visto eso Mira, y por aquí hay otra... Ah, no, es otro puente Para subir para arriba Pidado con los dragones Sí, sí, sí Vale, venga, vamos para abajo Y pillamos los saltavis Y nos piramos Pues yo me esperaba Que estuviese más complicado Esto del artefacto, tío Joder Ha dejado flipándolo No digo, en serio No tiene sarceo el vídeo, pero... No, no, no Joder Por lo menos lo pillamos, ¿eh? Sí, bueno, yo ya he pillado Qué leches Que ha hecho una cosa rara ahí, ¿eh? Cuando estaba saltando, tío Ya era hora Siempre pillo yo, tío Vaya level que tiene el argentavis, ¿no? Me acabo de dar cuenta Pero yo voy a decir ahora mismo, tío Es este que es la... ¿El usisfero o qué? Sí, tío Sácame de aquí Vale, era por aquí Más abajini Por aquí Más abajini Y por aquí Deberían estar las mantis Vale, ahí está La luz de mi cadáver A ver quién se mete ahí ahora Ah, mira, aquí están Bueno chicos Pues vamos a volver a base, ¿vale? Vamos a plantar el artefacto Y cuando estemos allí Volvemos Hasta ahora Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos en base Hemos dejado a toda la prole por ahí en medio, ¿vale? Y vamos a hacer Aquí los honores, ¿vale? Vamos a colocar El artefacto Vale Y aquí le tenemos Algo que yo no entiendo Es por qué están todos en verde Porque yo recuerdo Que ando los artefactos Serían distintos colores, ¿vale? Sí Pero no sé por qué Salen así Por cierto, Templarius A ver si nos limpiamos, tío Que estás negro Vale Deja tomar el sol, cabrón Me has pintado algo, ¿no? ¿Qué va? Ah, no Estás negro, tío O sea, me pongo ya al lado tuya Es el verano, tío Y mira esto La playa Mirad qué tono O sea, mirad qué pelo Yo es que vivo en la cueva La playa, el verano, tú sabes Y bueno, chicos Siento que no haya sido muy emocionante Este capítulo, ¿vale? Pero es lo que hay No pensé yo que iba a ser tan fácil De encontrar el artefacto este Y bueno Muchísimas gracias, Templarius Así que nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego